Música Estamos poniendo el árbol de Navidad El día 28 No es una inocentada Esto es polita scrap Vamos a limpiar con el arma secreta Música 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 Vale, no he comprado árbol Atención lo que nos podemos llegar a inventar Música Música No sabemos lo que puede llegar a haber en ese interior O sea que no sabemos que es posible que esto sea propiedad de Tupancamon o así De hecho hay un calcetín en el interior Esto va a ser la guarra de la vida Y aquí nuestro pino señores Vamos a dar la vuelta a esto para que se haga porquería Madre mía la caca la mierda y la porquería El amor de Dios es El amor de Dios es Atención Montón de mierda Uy, el calcetín no sabe que está solidificado Ah, no Ah, es que no es un calcetín Amigos Es una zapatilla Nadie sabe de dónde ha salido La cerrada más grande del universo Ya está Arbolcico navideño Mis ideas diversas eran Estáis muy abajo Amigos míos Muy abajo ¿No hacisteis así de pequeños? Aquí se ve mejor Esto quiero que vaya al hueco ese de ahí Entonces Esto debería ir aquí Y de hueco Ya tenemos esto Vale ¿Cómo se puede hacer para que esto no se caiga? Y espera que os voy a poner Aquí Un nudo a esto Vale Podría llegar a quedar una mierda muy grande, ¿no? Vamos Y vamos a sacar aquí Aquí hay otro lazo navideñido Queremos hablar de esto Como que vamos así Por aquí Así Y por aquí así Vamos a ver Es muy feo A ver Si no se nos suicida el árbol Porque claro Se nos puede llegar a suicidar Porque la estrella pesa mucho Y el árbol es muy capa Entonces no sabemos Qué puede pasar Vamos a ver Pero no lo veo yo muy claro esto, ¿eh? Pero bueno Luego le pones luces A un mojordo Y ya queda bien Entonces a ver No lo sé Nó El árbol contextual No lo veo Yo la gente Tengo armada como una grapadora Atención Voy a hacer más flores Luego tengo de estas Tengo cinco de estas Quiero dos flores más Vamos a hacer florecicos A ver si me acuerdo cómo se hacían Yo no acordarme Se hacían las flores estas Así hacía falta cortar ¿Cuál era el asunto de hacer estas flores? ¿Cómo las hacía yo? Me da igual Me da Traer al parillo Voy a cortar así Y Raca Y luego las voy a juntar Así A ver Las voy a poner así Bueno la cosa es que le hemos puesto Una florecica grande aquí Otra aquí Otra ahí Esta flor está súper fea Queridos amigos Bueno de momento la cosa va así Esto está muy desnudo Entonces ahora le vamos a poner Las tarjetitas que hicimos Para adornar ¿Vale? Mi angustia es que luego no sé qué hacer Con el árbol de la vida Jolinesen A ver Bueno allí que voy A ver Venga Vamos a poner La otra es ¿Cuánto tardarán mis gatos en tirar las cosas del árbol entero? Que digo las cosas del árbol entero El árbol entero Pues no lo sabemos Pero ya están merodeando ¿Eh? Atención El gato Se ha subido A la mano No sé dónde tengo Las luces navideñas En realidad yo tengo una caja dedicada a guardar decoraciones de navidad Pero qué habré hecho con esa caja Pues no tengo nada Estas las hicimos en un directo Y tenemos Cinco Entonces Vamos a poner otra aquí Detrás no voy a poner Porque Porque no se ve A ver Y por aquí por ejemplo Aquí Otra Y luego tenemos De estas Que hay 104 Luego tenemos esta Oye Nala Ni se te ocurra tirármelo Porque es que me está costando la vida Y encima es una caca Y estoy frustrada Y cuando estoy frustrada No me gruste Que se meta a mi colmillo Por favor Lo repito ¿Eh? ¿Qué pasa con estas cosas? Estas cosas pesan como un huevo Y esto Pues es una mierda Entonces a ver Cómo hacemos Bladie O sea si está Yo qué sé No sé si está bien o no Luego tenemos esta Que es la gorda Viene siendo la bola gorda Señores Esta Pues a ver Se me puede caer el árbol Mis gatos lo van a destrozar A la primera de cambios O sea Entonces igual Tampoco sabes Pero bueno Yo que seré amigo Y luego si tengo 815.413 bolas más Para colgar Madre mía Que debería comprarme un árbol Tal de hecho Porque ya que tengo tanta bola Pues ponerlas En algún sitio Un poco decente Y luego guarda yo Que tampoco es para tanto Lo mío Es un poco peor Yo Se me ha metido En el estré Esto No lo veis Un poco de esa escena Cómo, cómo, cómo Cómo va a ser Si no hay árbol Amigo Es que no se puede Siempre no hay árbol Yo la cosa Como rara Yo creo Que esto va a ser Abortemos misión Este es Claurica Y comprate un árbol Deja de hacer El monga Claro Y por mucho que yo me entañe ahora Pues yo a esto Le puedo poner más cosas ¿Verdad? Pero Yo no sé si es la solución Póntale a esto Más cosas Les voy a enseñar Cómo ha quedado Pero esto es una caca Muy grande Abortemos misión Compramos árbol navideño Porque esto es Una mierida Como una casa Y me da pena Haber hecho Todos esos adornos Para luego Ponerlos aquí Así que Voy a comprar un árbol Y me da pena Y me da pena Vuelto aquí Vuelto aquí Vuelto aquí Y me Vuelto aquí Vuelto aquí Y me da pena En los parues Tengo te Música 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 Música